Vamos a resolver cada uno de esos literales chicos, vamos a empezar primero con el literal A que dice así Marta tiene 7 metros de lazo y los cortará en 5 trozos iguales La pregunta que nos hacen es ¿Cuánto medirá cada trozo? Bueno, en el literal A mi asistente, esa pregunta la vamos a contestar con Bueno, de la siguiente expresión, de que nosotros planteemos lo que es el planteamiento operacional Y que digamos nosotros lo siguiente, como dice de que Marta tiene 7 metros de lazo De este 7 metros de lazo dice que los cortará en 5 trozos iguales, o sea de que lo va a dividir entre 5 mi asistente Por lo tanto nos va a quedar como que nosotros digamos 7 entre 5 ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, eso va a ser igual a que ustedes digan si nosotros hacemos el planteamiento como fracción Me va a quedar como tenemos 7 entre 5 Y como pueden ver ahí en su pantalla, pues como se trata de una división que no es exactamente asistente Podemos decir nosotros entonces de que la respuesta nos va a quedar como Nos va a quedar de la siguiente manera, a que nosotros digamos 7 quinto que ya se sabe que son metros Y este lo que medirá cada trozo ¿De qué? Bueno, como dice que Marta tiene 7 metros de lazo y lo cortará en 5 trozos iguales Entonces eso es lo que va a medir cada trozo Continuando con la explicación, pues en el literal, ve mi asistente, hagámoslo por aquí Tenemos lo que es lo siguiente Julia reparte 9 litros de jugo a 11 niños equitativamente La pregunta que nos hacen es ¿Cuántos litros de jugo le tocará a cada niño? Sí, sí, vamos a plantear lo que es una división O sea, de qué planteamiento operacional nos va a quedar como Bueno, como dice de que Julia reparte 9 litros de jugo a 11 niños equitativamente Entonces 9 lo vamos a dividir ¿Entre qué? Entre 11 mi asistente ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, ya planteado como una fracción nos va a quedar 9 ¿Entre qué? Entre 11 Y se darán cuenta que la respuesta nos va a quedar así 9, 11, ¿A vos de qué? Estamos hablando de litros Y vamos a agregarle lo que es la letra L que significa litro Y de esa forma pues nosotros estaríamos contestando De que ¿Cuántos litros de jugo le tocarán a cada niño?